Esta es la historia de una traición Así que preparen para ir poco a poco entrando en defensa de las traiciones ¿Quién va a cantar? Una chica electrónica Ancelia Colín Y Rubí Esperanza Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! Poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! Estás poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios ¡Gracias por ver el video! El mundo está lleno de traidores Dicen que la peor traición fue la de Judas Pero detrás de él Muchos han ido entregando Al traicionar a los importantes Zapata, Villa, Álvaro Obregón Tenemos un buen surtido de traidores Sumen, sumen, a ver, acuérdense de otros más importantes Santana No, ese no fue traidor Ese fue un tarugo Porque perdió una guerra por incapaz Y luego vendió una parte de México Victoriano Huerta Ándale, sí es cierto Y mata a dos ¿A quiénes manda matar? ¿Manda matar a Francisco y Madero? Sí Y ya no me acuerdo del otro Pues era su segundo de a bordo Era Francisco y Madero Y Y Híjole No me acuerdo De cariño le decían Chema Sí es cierto ¿A quiénes les dicen Chemas? José ¿Eh? ¿A los Josés? Sí, José María José María y Pavo No, ese no fue Y en Navidad se utiliza mucho para decorar las casas, ¿no? Sí Un pino, dices tú, un árbol de pino ¿A Pino Suárez? Ándale, sí es cierto ¿A Pancho Villa también? Ya lo dijimos, Pancho Villa y Zapata Lo dijimos hace rato ¿Qué estás dormido? ¿Qué? Es un checo El que traicionó a Vicente Guerrero También Un navegante Un capitán de un barco Picaluga Exactamente No, si está surtido el mundo de Quien te juega chueco Oye Héctor, ¿podría decirse que también al Che Guevara lo traicionaron? Pues no Lo denunció un reportero, un periodista francés, Debré Porque fue a entrevistarlo Y al bajar parece que lo tenían muy vigilado Se dieron cuenta de dónde andaba Y Reggie Debré Se llama ese francés Que lo echó de cabeza ¿Ahí puede entrar en la lista Colosio en esas traiciones? No ¿No? No, todavía no se sabe A estas alturas no sabemos quién lo mató y por qué La malinche Ay, canija malinche Pues ahí no están de acuerdo todos Unos dicen que es víctima y otros dicen que es traidora Y por eso, de todas maneras Malinchista es aquel que prefiere lo ajeno Y desprecia lo propio Me acordé de aquel que dijo Los valientes no asesinan Pero ese no se realizó No No, no Lo iban a matar y se detuvo el fusilamiento Y por eso gritó así ¿Quién más? Matajari No No, al contrario, ella era traidora Traía y llevaba Casi todos los Césares, ¿no? Fueron víctimas de traición, ¿no? Para Pues casi Sí Sí, pero es que El poder Dicen que es el máximo atractivo para los hombres Entonces Muchos han sido eliminados Del poder por una traición ¿Quién más? ¿Ya no aparecieron más traidores? Acuérdense Les digo que estamos bien surtidos De aquellos que fingen Y luego dan por la espalda La puñalada trapera Bueno, si Nos ponemos a contar A los que han traicionado Al pueblo Engañándolo Utilizando No, no Esos son otro tipo de De individuos De mala entraña No, pues yo Yo no me acuerdo Bueno, Trotsky Aquí en México Fue muerto Fue muerto por uno Que se fingía Su amigo Y que Tuvo la facilidad De entrar a su casa Y ejecutarlo ahí Y lo estaban esperando Afuera Pero como gritó Tan feo Trotsky al morir Con un pioleto Un extraño Instrumento De muerte Le partió La cabeza Oye Y Judas Es el mayor traidor De todos Ya dijimos Sí ¿No estabas? Sí Pero Con él empezamos Sí Con él Comenzamos Oye Cleopatra ¿No era también traidora? No 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 No, no, no A ver ¿Quién más? Yo creo que últimamente Al que han traicionado Todos los que están Alrededor de él Al Chapo ¿No? No No No, no Todos están soltando La sopa ahorita No No lo entregaron Eso sí Si lo hubieran entregado Hubiera sido una traición Pero no El Champagne Que traicionó A Kate del Castillo No Pero no Esa no fue traición Dice que la traicionó No No ¿Quién más? Ya se les acabaron Los nombres De Los que han jugado Chueco Me acordé del que Le cortaron el cabello Una mujer ¿No? ¿No fue traición? Pues sí Exactamente Lo Hechizó Se lo almorzó Y luego Como ya estaba Pues entorpecido Por el elixir Amoroso Le confesó Su secreto Sí Al confesarle Su secreto Ella Lo traicionó Con los enemigos De Sansón Le quitó la fuerza Porque La fuerza la tenía Ahí en el cabello ¿No? Todo su poder Mira ¿Por qué me fui a cortar A la peluquería? Con razón Me he sentido Debilucho Ella te está creciendo Ya 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 Sí Sobre todo En las orejas Y en las narices Sí Cuando uno se vuelve Grande de edad Quién sabe Por qué será ¿Verdad? Sí Pero hasta hay un refrán ¿No? ¿Cómo? Dicen que No sé qué Y pelo en la oreja Dicen que la persona Es vieja No sé cómo Bien cómo Sí hay un Refrancillo Oye pero eso Solo pasa a los hombres No No También a las mujeres Claro Yo no les he visto Aquí hubo un revolucionario Que traicionó Y Hubo heroínas Que también fueron delatadas Que es una traición Juana de Arco ¿No? Ella la traicionaron Sí También Sí 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 Claro que sí Fue ejecutada Quemada en la hoguera Quemada viva ¿Tú crees? Acusada de hechicera Y de que vestía Ropas de hombre Pero pues Esas fueron las que le dieron Sí ¿Quién más? Ahí hay otro traidor Al tigre de Santa Julia No Ahí se lo agarraron Ya sabes ¿No? Estaba con sus necesidades vitales Bueno esa es la leyenda ¿No? Sí Que solo así lo pudieron agarrar Después de perseguirlo Buscarlo Y remover cielo y tierra Ma Se había ido al baño Y ahí Cayó indefenso Sí En el momento más inocente No más Necesario Ah bueno Y todos piensan que Que lo mataron aquí en Santa Julia ¿No? ¿Cuántos años? ¿Con quién es? Porque decían Y dicen que no Ah es una leyenda ¿Sí? Sí Sí Ya estoy en una película Pero realmente Mala Es muy indefinida Su Su presencia física En el mundo Pues entonces también a Juan Charrasqueado Lo traicionaron Pero esa es canción Y película No no Héroes O personajes Oye y los que mataron a Zapata Entonces Ya dijimos Zapata y Villa Luego luego pasaron ¿Cuántos años? Aquí Pero que no se fijan De lo que estamos platicando Luego luego empezamos ¿No? Con ellos Sí Claro Villa y Zapata Traicionados los dos Y Obregón también Lo dijimos Sí Sí Y Carranza también Si me apuran Entre esos jefes revolucionarios Que Que se llevó la trompada Ahora dirían que los pusieron ¿Que los qué? Que los pusieron Ya ves que ahora así dicen Ah sí Esa es la frase sí Cuando se habla de Paco Stale Y acuérdate Sí Sí Dicen que Se sospechó Que sus amigos entrañables Lo pusieron Pues es Muy probable Porque tampoco se aclaró nunca Tampoco Ni se encontró realmente Al culpable ¿Verdad? Pues Son de esos crímenes Que Como son por encargo Sí Hay un ejecutor Pero hay Detrás Un autor intelectual Y ese sí Nunca se supo Exacto Sí Por ahí van las cosas Bueno pues Ya un buen número De traiciones Hoy recordamos Mensaje de internet Señor Héctor Martínez Una pregunta Solo para usted No quiero respuesta De nadie Dentro de su equipo Nadie lo ha traicionado No quiero quedar en duda Claro que sí Mujeres Pero yo me les adelanté Las traicioné yo primero En Istacalco Silvia Córdoba De la Rosa 71 años Héctor No se dice En las narices Sino En la nariz Sí pero El habla popular Le ha dado No es lo mismo Meter la nariz Que meter las narices Sí Es más Claro Contundente ¿No? Esa es la magia De nuestro lenguaje Que no se puede hacer En otras lenguas Sí El español Tiene esa cualidad Tiene un lenguaje Establecido Y otro Que puedes ir Adaptando A diferentes situaciones Tiene un nombre Pero no me recuerdo No recuerdo Como es Bueno ya lo buscamos Nosotros No te preocupes Tiene un lenguaje